Bueno, antes de presentarme, me gustaría empezar contándoos un cuento. Y este cuento va a servir como una introducción a mi ponencia. Dice que era el día en el que Dios se reunía con el Comité de las Almas Sabias. En ese comité estaban ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales, y estaban todos sentados alrededor de una mesa. Y estaban tratando de sacar un decálogo para todas las almas que se iban a encarnar. Y tenían que señalar qué cosa era necesaria que cada alma no olvidara. Uno dijo, bueno, es importante que no olviden que son amor. Otro dijo, sí, pero también es importante que no olviden su misión de vida. Todos hablaban y había un alma al fondo, un poco inquieta, y Dios paró la conversación de ese Comité de Almas Sabias y dijo, ¿qué ocurre? ¿Por qué tienes tanta inquietud? A lo que esta alma contestó, vengo observando que pasan los años y pasan las generaciones y la humanidad no termina de despertar. Deberíamos pensar un plan más efectivo, más rápido, para que la humanidad despierte. Entonces, otra alma más joven dijo, ya lo tengo, ya tengo la forma para que la humanidad despierte de manera rápida y tome conciencia de lo que somos realmente. A lo que dijo Dios, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer entonces? Y se lo vamos a hacer a través de la mirada de los niños. Pero, ¿qué tienen estos niños de especiales? ¿Por qué la mirada de estos niños van a hacer que todos despertemos? Y Dios dijo, estos niños no van a olvidar quiénes son. Van a estar tan conectados con la energía del todo, que desde el primer minuto en la familia que elija, van a ser grandes maestros y grandes maestras. Este pequeño cuento, cada uno que lo coja como que puede ser real, ficticio o inventado para esta conferencia, pero sirve como introducción perfecta para contaros por qué este título, Del autismo al despertar de la conciencia. Creo que tengo un mando por aquí, ¿no? ¿Laura? Sí, ahí está, adelante. Este es un poco el índice. Aquí estoy yo. ¿Quién soy yo? Vaya pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Vosotras sabéis quiénes soy? Muy buena respuesta. Solamente tenéis que recordar quiénes soy. Recordadlo, sin más. Porque ese mensaje, como decía el cuento, ya está en vuestro ADN etérico, listo para que solamente quitéis varias capas del traje que traemos en esta vida para recordar quiénes soy. Bueno, pues yo hace 12 años empecé a recordar quién era. Hace 12 años hubiera dicho que era Gaby, que soy de un pueblo de Jaén, que soy psicóloga, que estudié en la Universidad de Granada. Esa era la presentación que hubiera hecho hace 12 años. Hoy es muy diferente. Y todo se debe a una gran transformación. Y una transformación, ¿cómo nos transformamos realmente nosotras y nosotros? A través casi siempre del dolor. Bien a través de una enfermedad, bien a través de un problema en nuestra familia, un problema con nosotras mismas, siempre a través del dolor. Mi transformación viene de la mano de mi hijo. De mi hijo el segundo, porque tuve uno, pero no llegó a nacer, pero también en mi hijo, aunque esté en otro plano. El segundo hijo, mi hijo Marco, es el gran maestro de nuestra vida. Y el que hizo que nosotros despertáramos de ese patrón social, cultural, en el que yo estaba metida hace 12 años. Y él lo transformó a toda la familia, a mi marido y a mí. Pasamos de ser una familia anclada en la rueda de hámster, ¿sabéis cómo es eso? Esa rueda, ¿os suena, verdad? Salir de esa rueda y empezar a conectar con todo lo invisible. Con eso que realmente somos. Y ahí fue cuando descubrimos los niños de la nueva era. Que como mi hijo, cuando tenía dos años, los niños con dos años empiezan a decir papá, mamá, agua, pan. Mi hijo no hablaba. Y entonces tuvimos la buena suerte y ahora, 12 años después, bueno, él tenía dos años, hace 10 años después, ahora lo digo que fue buena suerte encontrarme con unos compañeros profesionales que me dijeron, Gaby, el niño no habla porque puede ser que tenga autismo. Yo en ese momento, ya os puedo imaginar, después del shock que sufre cualquier madre cuando te dice con toda la ilusión que has tenido un niño y nace normal y de pronto empieza a desarrollar ciertas conductas como las del autismo, que es aislamiento social, conductas repetitivas, intereses restringidos, aislamiento, falta de lenguaje. Cuando te dicen todo eso, tu cabeza se va al patrón que tú conoces y piensas lo peor. Y eso fue un shock. Durante mucho tiempo yo no podía hablar de esto sin llorar. Ahora ya lo puedo hacer sin llorar. Porque ya he aceptado que fue una bendición. Porque fue lo que realmente nos hizo despertar. En todo momento yo supe que el niño no tenía autismo. No me preguntes por qué. No sé si es sexto sentido de madre, conexión divina, pero yo sabía que el niño no tenía autismo. Pero el niño no hablaba. No sabíamos que tenía el niño. Entonces empezamos de nuevo con la rueda de jaste. Pediatra, neuropediatra, neurólogo. Nadie te daba solución. Todo el mundo te decía hay que esperar a que el niño crezca, hay que esperar a que el niño evolucione, tiene conducta de esto, pero también puede ser lo otro. Y hartos de sufrir ese estrés al que te somete el sistema, porque te somete a un estrés, porque te dice esto no se puede curar. Esto es para toda la vida. Salió la rebelde que yo llevo dentro con el elemento fuego, sagitario, y aérea, petándolo. Y dijo, no, yo no me conformo. Yo sé que el niño no tiene esto, pero ¿qué tiene el niño? Y sabéis eso que cuando se pide con mucha fe, con fe profunda, el universo, Dios, que cada uno lo llame como quiera, empieza a mostrarte el camino y las soluciones, por eso me pasó a mí. Pedí con tanta fe, yo veía que el niño me hablaba, yo ya en mis sueños yo veía que el niño me hablaba, que el niño estaba en un colegio normal, y se me fue presentando cada solución a cada paso. Y cada paso que dábamos en esa escalera, el niño se alejaba más del autismo y se acercaba más a lo que es un niño altamente conectado y un niño muy especial a nivel espiritual. Este es mi niño, no me digáis que no es bonito. Aquí tenía tres años. Con esa sonrisa y con esa mirada, por eso decía en la mirada, cómo no va a transmitir todo su mundo y todo lo que lleva adentro. Y me transformó. Yo solté el maletín del test diagnóstico al que yo me dedicaba porque llevo ya 24 años en la profesión y soy orientadora educativa, me dedico a evaluar niños con dificultades. Solté ese maletín, ese patrón y empecé a enfocar la psicología desde un plano holístico. Cuerpo, mente, alma. Ahí os pongo los registros acásicos. No sé si alguien conoce qué son los registros acásicos. ¿Los conocéis? Pues cuento cómo llegué a los registros acásicos. El niño empezó a mejorar, como os estoy diciendo. Empezamos a dar con la medicina tradicional china, empezamos a aplicar lo que decía la medicina tradicional china para sanar fundamentalmente un problema intestinal que tienen los niños con un TEA y otros niños con dificultades. Empezamos a trabajar el intestino que ya sabéis que es el segundo cerebro. Mejoró, dimos con naturópatas, excelentes profesionales todos, con cráneo sacral, constelaciones familiares, nos reformamos toda la familia, sacamos todos los trapos sucios que había que sacar y los lavamos y los tendimos, los recogimos, los doblamos, les pusimos suavizantes y ahora huele estupendamente la ropa. Todo eso fue una escalera que fue subiendo, pero un día mi hijo, el que no hablaba, cuando tenía seis años, ya había nacido mi segundo hijo que tenía meses, íbamos en el coche y me da un mensaje y me dice mamá, la abuela quiere una rosa y yo creía que se refería a mi madre y le dije Marco, ¿a qué te refieres a la abuela Pepa, mi madre, en la que la entonces vivía? Y me dijo no, no, la abuela Gabriela, la abuela Gabriela era mi abuela, era la bisabuela del niño. Os juro de verdad que yo no le había hablado de mi abuela al niño en la visa. Entonces, ¿cómo me quedo yo, que yo iba conduciendo el coche que casi me entrompo, cuando ese niño me dice mamá, la abuela Gabriela quiere una rosa? Digo, bueno, ¿y para qué quiere la abuela una rosa? O sea, para que los niños crezcan con normalidad. Aquello me descuadró, yo dije, el niño, ha canalizado. ¿Y ahora con esto qué hago? Porque tengo que hacer algo. Le quise hacer más preguntas, no me contestó y una amiga de una amiga me dijo, mira, hay una mujer que hace registros acásicos, puedes ponerte en contacto con ella y preguntarle lo del niño y a ver qué te cuenta. Hablo con la mujer, me abre mi registro y me dice, efectivamente, el niño ha canalizado a la abuela y la abuela quiere una rosa, hay un secreto familiar. Cuando se plante la rosa donde ha dicho el niño, que lo va a decir donde quiere la rosa, los secretos se tienen que quedar guardados. Bueno, pues yo dije, pues tendrá que ser así. Una semana después el niño vuelve a repetirme, mamá, la abuela Gabriela que dice que cuándo va a poner la rosa. Cariño, ¿y para qué quiere la abuela la rosa? Para que los niños crezcan con normalidad. ¿Y dónde quiere la rosa? La quiere en el pueblo, en mi pueblo, en un pueblo de Jaén. Lo quiere allí. ¿Vale? ¿Y quién la tiene que poner? La tiene que poner toda la familia. Nos fuimos, cogimos una rosa, una plantita. ¿De qué color la rosa? Rosa. Llegamos allí, mi madre tenía una casa antigua de pueblo, ancha, con mucho terreno. Tenía un jardín y había un naranjo y él dijo, ahí, debajo de ese naranjo. Mi marido escarbó, fue a poner la plantita y en ese momento dice, ay, aquí hay enterrado algo. Y yo me acordé de lo que me dijo la mujer, la lectura de registros acásicos que me dijo, los secretos tienen que quedarse enterrados. Y dije, no, no lo vamos a desenterrar. Mira que está aquí al lado. No, 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 tiene que quedarse aquí. Plantamos la rosa mi madre, que era la que entonces vivía, le comenté lo ocurrido. A mí no me dijo nada, pero tiempo después a la mujer que la cuidaba le contó, yo sé por qué el niño ha querido la rosa. Hay un secreto familiar que aquí delante de las cámaras no voy a desvelar. Pero hay un secreto familiar y hay un bebé fallecido. Un bebé fallecido que quería luz, que quería presencia, que quería dignidad. y como dijo mi hijo, quería crecer con normalidad en el plano espiritual. La abuela, que no era la madre de mi madre, sino mi abuela paterna, encontró el canal abierto de este niño especial, de este niño de la nueva era, del niño que decían que tenía autismo. Y el niño transmitió el mensaje para que se hiciera justicia con esa alma, pero también para que nos ayudara a despertar. con este niño ¿cómo no voy a estudiar yo registros acásicos? Pues empecé a formarme en registros y ahí ya fue en el momento en el que me encontré, como he dicho, ¿sabéis quién soy? Ahí fue cuando yo entendí quién soy y para lo que he venido a este plano. Y parte de mi misión de vida es estar aquí con vosotras, cogiendo un vuelo desde Almería hasta Barcelona. No es casualidad porque aquí traje a mi niño cuando tenía dos años y medio con un pediatra muy reconocido a que me dijera afortunadamente que él veía en el niño mucho más de lo que me decía y que siguiera porque el niño podía despertar. Entonces, no es casualidad que diez años después vuelva aquí con vosotros y con vosotras profundamente agradecida de que estáis aquí escuchando mi mensaje porque sois partícipes de este nuevo despertar a través de los niños índigo, cristal, nueva era que se llama. ¿Cuál es el mensaje? Todos los niños son maestros, todos. Si tenéis hijos, nietos, sabéis, todos son grandes maestros pero esos que se esconden detrás de etiquetas los llamados altamente sensibles, los niños con autismo, los niños hiperactivos, esos son más maestros todavía, tienen una maestría superior y la tienen porque vienen a agitarnos, vienen a que nos cuestionemos cómo vivimos y para qué vivimos. Mira, esta es la miniatura que hizo mi hijo con seis años y medio, hizo ya su canal de YouTube para expresar todo su mundo emocional a través de imágenes y ahí está. Y no es curioso que ponga welcome to home. ¿A qué casa quiere darnos la bienvenida? A la casa de la que pertenecemos todos los que estamos aquí, sin duda. Y estos son los mensajes. Estamos aquí, ¿cuáles son los mensajes? Os voy a, he hecho un resumen porque no tenemos mucho tiempo, de los siete mensajes que yo creo que son los más importantes que traen estos niños. lo he podido comprobar en mi familia, pero a lo largo de este tiempo también hemos estado en contacto con muchas otras familias porque esto no hubiera sido posible sin el apoyo de muchas familias que nos encontramos en el camino, que creímos que era posible salir de donde estábamos. También os digo, no todos los niños que tienen un diagnóstico de TEA, de Trastorno del Espectro Autista o Autismo, salen de ese trastorno, salen de ese diagnóstico, no todos los niños. Hay un tanto por ciento que sí, que son esos niños que si los escuchas a determinada edad y haces con ellos lo adecuado a nivel de alimentación, a nivel de rutina, a nivel de estimulación, a nivel de terapia, esos niños pueden despertar de donde están porque el autismo no es como el que vosotros creéis que conociste hace 25 años, es muy diferente. Hace aproximadamente 30 años uno de cada 10.000 niños tenían autismo. Ahora vamos por una estadística de uno de cada 50 niños. O sea que es realmente una alarma para plantearnos qué está pasando, qué está pasando, qué estamos haciendo para que cada vez haya más niños con este tipo de características que nos están diciendo pararos. Algo como sociedad y como humanidad estamos haciendo mal y tenemos que cambiar. Primer mensaje. Toda alma tiene un plan. Aquí no venimos así como para pasar el tiempo. Todos venimos con un plan, con una misión de vida. Importantísimo que cuanto antes lo descubramos. Importantísimo porque dejamos de estar como perdido, perdida y sabemos en qué dirección tenemos que caminar. además hay que comprender el por qué. Decía Wendell, ese famoso autor de libros de autoayuda, ese gran genio que él en otra vida eligió venir a esta para aprender el sobreponerse a la adversidad y la vida lo colocó en un orfanato. ¿Para qué? Para que desarrollara. Porque si tú tienes que aprender a limpiar una casa, ¿dónde te van a colocar? ¿Una casa sucia o una casa limpia? ¿Una casa sucia? Si tienes que aprender a limpiar, te colocarán en una casa sucia para que tú te entrenes y lo superes. Cuando una persona, un alma, mejor dicho, elige una familia, la elige porque sabe que ese es su entrenamiento para desarrollar su misión de vida. Con lo cual, no son ni pobres familias ni pobres niños. Todo obedece a un plan establecido. Segundo mensaje. Hay que aprender a vivir desde el sentir, no desde el hacer. ¿Sabéis qué es la vida? Dicen que la vida es eso que pasa mientras que hacemos cosas. Tiene que acabarse eso. Tenemos que vivir la vida, saborearla y estar presente, como dice el Mindfulness aquí y ahora, ¿no? Estos niños parten de eso. Hay que aprender a sentir, huir del ego, el ego, ese gran personaje que todas nos creamos, que todos nos creamos. ¿Basado en qué? Patrones culturales, sociales, familiares y que tanto estrés y problema nos va. Huir del victimismo. He conocido muchas familias. En las salas de espera de atención temprana cuando yo llevaba a mi niño había muchas familias. Muchas. Y yo reconocía los patrones de casi todas. Una anclada en el victimismo que habré hecho yo para merecer esto por qué Dios me castiga de esta manera. Otra basada en la rabia que es las dos caras de la misma moneda, el victimismo y la rabia. La rabia de por qué me ha pasado esto, la culpa a la sociedad, la culpa a no sé quién, la culpa a no sé cuánto, la rabia. Pero ninguna de ellas te llevan a una solución espiritual. Ninguna de ellas te llevan a comprender esto. Y esto es importante porque si tú sueltas el victimismo y sueltas el ego y te enfocas en lo que tu hijo necesita, en lo que estos niños necesitan, es cuando realmente todo va hacia adelante. Os pongo ahí que hay que reconocer conectar con sus dones. Parece que yo me daba, no sé, me daba, en Andalucía decimos coraje, ¿no? Me daba coraje cuando alguien miraba a mi hijo y lo miraba como si el niño no tuviera inteligencia. Y yo decía, pero si el niño ve a través de ti, si el niño es que ve detrás de ti, el niño es que no ve lo que no le interesa porque está en una vibración tan baja que el niño es que eso no lo ve. Eleva tu vibración y el niño conectará contigo. Pero eso es tan invisible, es tan invisible, es tan sutil que lo normal es cuando vemos un niño diferente, digamos, etiquetas que no son bien sonantes. O lo pensemos. Y sin embargo, estos niños de verdad que tienen una maestría impresionante. Hay que mirar sus dones, sus dones. Tercero, pensar fuera de la caja. Si yo me hubiera quedado con el primer diagnóstico de mi hijo, hoy no estaría aquí. ¿Cuántos casos de enfermedades, cáncer, enfermedades serias, han recibido un diagnóstico de no tiene cura y la persona ha dicho ¿cómo que no tiene cura? Me voy a poner y yo quiero vivir y yo voy a encontrar la solución y la encuentran y salen de ahí. Seguro que todos habéis conocido casos de personas que han salido de enfermedades terribles con pronósticos muy duros. Este principio va por ahí. Tenemos que tener el mensaje de pensar fuera de la caja. La caja es la rigidez del sistema, de las creencias limitantes. Tenemos que salir de ahí y pensar que es posible. Si tú no crees que es posible, no se va a dar. Creer es crear. Primero lo creas aquí, después lo creas allí y después se materializa y se da. Pero si tú no lo crees, evidentemente no va a pasar. Cuestionar esos principios dominantes. Todos sabemos cuáles son los principios dominantes a nivel médico, a nivel científico. Hay que cuestionarlo y lucharlo y no quedarse de brazos cruzados porque en eso va la salud de nuestros niños y de las futuras generaciones. Mensaje cuatro. Elige solo lo que te nutre y aquí hablamos de alimentación. Lo que te nutre. ¿Vosotros habéis visto lo que comen los niños pequeños y lo que llevan al colegio? Porquerías, comida basura, azúcar, hidrato de carbono, unos batidos que ni siquiera se sabe que han batido porque vienen en un plástico que estruja así para arriba. Y dices tú, pero eso qué es, manzano, qué es. Tú traes a tu abuela y le dices esto es lo que come la abuela no reconocería la comida que está en el plato de los niños. Entonces, vamos a comer comida que nos nutra, comida que no nos inflame y hay alimentos que ya se han demostrado y además se ha demostrado por científicos y médicos muy importantes como por ejemplo David Pormaster que tiene varios libros llamados Cerebro de Pan, Alimenta tu Cerebro, hay otros libros como la doctora Campbell que habla de GAPS, el síndrome del intestino y la psicología, todos hablan del intestino permeable, la dipiose intestinal, la importancia del intestino en el aprendizaje, en las enfermedades de salud mental y en los trastornos del desarrollo como hiperactividad, autismo, esquizofrenia, depresión, ansiedad, asperger, infinidad, la alimentación, el segundo cerebro es el intestino y se conecta a través del nervio vago y casi el 75% de la serotonina que necesita nuestro cuerpo se segrega en el intestino. Si estos niños tienen una debilidad intestinal no están circulando de forma adecuada ni la serotonina ni la dopamina, estos niños tienen un déficit de nutrientes y el tema es intestinal y los niños de la nueva era son tan sensibles que notan cuando una comida no es comida. Cuando estamos tan intoxicados comamos lo que comamos no nos damos cuenta. Comemos hasta un McDonald's y qué rico está que yo he pasado por ahí. Cuando tú estás desintoxicado tú te comes una hamburguesa del McDonald's y te pones para morirte porque tu cuerpo rápidamente te lo dice. Tengo unos amigos yoguis que yo bromeaba con ellos porque me decían que se tomaban una cerveza cero cero y se emborrachaban y yo decía eso no me lo creo eso no tengo que ver y me decían que sí digo pero si es cero cero dice pues me emborracho ¿cómo está un yogui? Totalmente en su eje ¿cómo estamos nosotros? A base de estrés de comida rápida de lo que pillo y nuestro cuerpo está desconectado de lo que nos cae bien de lo que nos cae bien pero estos niños no estos niños no le cae bien algo y se alteran estos niños no le cae bien algo y se estriñen estos niños no le cae algo bien y le duele la cabeza tienen en su cuerpo un radar que le dice esto no es comida esto me inflama esto me destruye por eso uno de los grandes aprendizajes es observar observar lo que coméis porque es un mensaje que vienen a traernos observar lo que coméis y con comer vamos a añadir no solamente la comida las emociones que os estáis tragando eso también es alimento que estáis oliendo que tipo de ambiente contaminado naturaleza todo eso también es alimento para el alma y ese es el mensaje que vienen a traernos también tened cuidado con lo que comemos ¿cómo? claro claro la desinformación más más desnutre la desinformación desnutre la información nutre pero ¿cuánta desinformación tenemos hoy en día? ¿y cómo saber qué es información y qué no lo es? ¿cómo tener ese pensamiento crítico para decir esto es válido y esto no? aquí me están manipulando y aquí no porque de momento no inventamos un estudio científico y una estadística y ya te lo desmonta todo todos somos niños de la nueva era todos somos personas almas conectadas con el todo lo que pasa es que ahora como yo os comentaba en el cuento pues han encarnado más niños por el tipo de vida que llevamos para demostrar que hay que salir de ahí uno de cada diez mil y uno de cada cincuenta ¿qué está pasando? es alarmante muy alarmante debe ser así debe ser así debe ser así para que tomemos conciencia lo que pasa es que como hay muchas familias y muchos profesionales que no toman conciencia de esto son almas que se pierden en el camino almas que se pierden en el camino yo llevo como he dicho más de veintidós años en la profesión cuando yo empecé el tener un niño con autismo en un aula era algo muy esporádico a lo mejor en la provincia de Almería no recuerdo exactamente cuántas aulas podía haber de educación especial para autismo pero creo que eran cinco o seis ahora ya vamos por treinta y tantas aulas ese es un problema porque lo estamos viendo como un problema pero es que viene para que tú despiertes y que tú digas vamos a cambiar vamos a cambiar lo que comemos vamos a cambiar lo que sentimos vamos a transformar esas familias porque esas familias necesitan mucho apoyo necesitan mucho cuidado porque el tener un niño con dificultades no sé si hay alguna familia aquí que tiene estas circunstancias si si lo ha pasado sabéis que eso es un rayo que os parte por la mitad un rayo que os parte acaba con muchos matrimonios porque es una responsabilidad tan grande tan grande que para mí la única solución es estar en la espiritualidad si tú coges el enfoque espiritual el niño mejora tú mejoras y todo mejora todo el sistema mejora ahora si te anclas el por qué a mí eso no nos lleva ningún camino y como yo de siempre le digo a los padres porque me dedico a eso y yo cuando vienen al despacho yo trabajo en la pública y no a todos los padres puedo hablarles de esto porque me miran así como como si estoy loca pero a los que me dejan les digo léete estos libros que ya hay métete en este foro de padres ¿quieres el contacto de tres personas que han pasado esto con su hijo y hablas con ellas? para que despierten profesionales que despierten que cuando vayan con un niño con dificultades a su consulta le digan vamos a mirar la alimentación vamos a mirar como relacionáis en la familia qué tipo de emociones hay en la familia vamos a cuestionarnos cosas porque estos niños son muy sensibles al estrés son muy sensibles al miedo y lo perciben perfectamente con unas estupendas amigas que he venido que me están acompañando desde Almería a las que les estoy profundamente agradecida comentábamos en el almuerzo una anécdota de cuando mi hijo era muy pequeño que tenía cinco años íbamos por el paseo marítimo de la localidad donde yo vivo ahí en Almería y de pronto se me escapa de la mano y se va corriendo y yo asustada digo ¿dónde se ha ido el niño? me lo encuentro que hay un hombre mayor de nacionalidad marroquí en un banco apesadumbrado casi llorando y el niño va le abraza se sienta encima de sus piernas y se le pone así entonces yo llego y digo ¿pero qué pasa? y me dice el hombre ¿qué niño más listo? dice yo echar de menos a mis nietos en Marruecos el niño venir cariño amor ese niño percibe lo que nosotros normalmente por nuestras prisas nuestro estrés no vemos y ellos lo perciben porque son muy especiales ellos saben quién va de verdad y quién va de mentira quién va de farol y quién va de verdad lo perciben son grandes maestros entonces vamos a escucharlos vamos a ver lo que necesitan un ambiente tranquilo no a que no haya una contaminación química en distintos en distintas vertientes bueno entiendo dos pocas palabras bastan que se les trate de forma humana los que sabéis de este discurso sabéis por dónde voy verdad que sí la madre tierra tiene la sanación había un niño contaba en un foro de padres en los que yo estaba a nivel internacional era en un país de Latinoamérica que un niño con autismo estaba en un parque con una madre y se fue y se empezaba a comer unas plantas y la madre le quitaba las plantas de la boca y entonces alguien dijo en el grupo pues échale una foto a la planta le echó una foto a la planta ¿sabéis qué planta es? el diente de león un depurativo del hígado el niño lo necesitaba y se comía las plantas son muy inteligentes había observado que muchos niños se comen la cal se comen la pintura o se comen la tierra le faltan minerales los niños lo buscan ellos están conectados nosotros no ahora tú los quieres escuchar tú los quieres observar hazlo y toma nota del mensaje que hay ahí y si dudas o no te lo crees contrástalo pero no dígate entrada no investiga yo estoy hablando de mi testimonio y el que conozco basado en muchas familias pero no lo creáis buscar investigar hacedlo por vosotros mismos y toméis vuestras propias conclusiones total por el camino que vais ya sabéis lo que vais a conseguir que os impiden empezar un camino nuevo que os impide empezar un camino nuevo dejar las creencias limitantes y empezar y si no funciona pues el año que viene nos volvemos me decís oye Gaby he estado un año entero aplicando cosas que tú me has dicho y no lo ha funcionado pues tendré que decir tenéis razón pero y si, si y si funciona como le funciona a mi hijo como le funciona a muchos otros niños imaginaos que cambio simplifica tu vida sin estrés ¿quién tiene estrés? venga levanta la mano ¿quién tiene estrés? hombre a lo mejor hoy no que estamos aquí tranquilos acordaros del lunes cuando tengáis que empezar a trabajar el jefe la jefa los niños la hipoteca todas las tareas de la casa todos tenemos estrés en un momento dado y eso a donde nos lleva a donde nos lleva al mismo punto o para atrás yo medito muy bien genial nosotros tenemos un grupo de meditación estupendo pero cuando sales del grupo de meditación ¿qué haces tú? ¿otra vez igual que antes? entonces no aprendió la meditación es aprender durante un grupo como están los monjes tibetanos muy bien en un ambiente muy controlado pero también en el día a día ¿cuánto tengo? no me lo puedo creer por Dios con lo que yo hablo deja a una andaluza deja en aquí con 45 minutos nada más con lo que yo hablo por Dios oye pues por eso he venido porque digo gracias Laura gracias cariño voy metiendo prisa sin estrés sin prisa sin exigencia y sobre todo sin miedo sin miedo el miedo el miedo ahí los que están arriba lo saben lo saben y juegan con nuestro miedo para que no penséis fuera de la caja y para que os creáis todo lo que interesa que os creáis se lo digo a mis alumnos que tengo 700 alumnos en un instituto y no los tengo todos al mismo vez se van turnando se lo digo hay que pensar fuera de la caja hombre piensa fuera de la caja míralo de otro punto de vista que a lo mejor te ofrece una solución recuerda tu naturaleza divina todas las que estamos aquí todos los que estamos aquí somos lo mismo uno con el pelo rubio otro con el pelo moreno otro chino otro andaluz otro catalán otro vasco da igual somos todos iguales no hay diferencia procedemos del mismo océano de la divinidad somos gota divina entiéndelo si lo entiendes ya no habrá problema ya tú no serás el problema porque tú y yo somos iguales cuando tú veas que yo soy el otro se acaban los problemas es difícil porque toca el ego puedo poner el vídeo ahora Laura os voy a poner un pequeño vídeo que a lo mejor salen algunas de las que están aquí acompañándome estupendas amigas es uno de los talleres que hago en verano tengo la suerte de hacer unos rituales de luna llena en la playa de manifestación y de limpieza muy potente y os los voy a poner por si acaso animáis algún día a hacer una visita por Almería allí estaré con los brazos abiertos para acogeros a todas y si está listo ¿no funciona? ¿o qué? mientras buscan el vídeo no hay problema exacto mi niño empezó a hablar la primera vez que dijo mamá fue con tres años y medio cuando empezamos a sellar el intestino que se dice sellar el intestino es curar el intestino porque el intestino es permeable es poroso entonces a través de esa porosidad de esa permeabilidad por ahí se cuela la toxicidad virus parásitos metales pesados etcétera entonces cuando empezamos a curar el intestino el niño empezó a hablar empezaron a mejorar también sus digestiones el niño tomaba por ejemplo una piña y hacía la caca y tú veías la piña o sea no digería absolutamente nada y luego se alternaba con periodos de gran estreñimiento entonces el niño empezó a hablar cuando empezamos a sellar el intestino y empezó a hablar cosas con mucha profundidad cuando ya tocamos la parte energética cuando empezamos a trabajar con la medicina tradicional china y con el cráneo sacral el niño empezó a hablar con cosas con mucha profundidad ¿sí? ¿le das tú al play? sí gracias entiendo tengo con niñas dos nietas una de 10 años y otra de 4 todos los años de esto lo mismo pues dígale y le depasa mi contacto ahora lo voy a poner y le grabamos y le grabamos y ya va 3 días a terapia yo soy de granato que va 3 días y ya va a terapia no se paga y va 3 días a terapia en las 2 una tiene grado 1 y la mayor es la que va a hablar es muy duro es muy duro es muy duro es muy duro hay que empezar hay que empezar es una pequeña muestra de lo que hacemos con las energías y con la capacidad que tiene el grupo para sanar la capacidad que tenemos todos para sanar en el mismo momento que creemos que es posible voy no me faltan las últimas dos diapositivas gracias fuera de tiempo yo yo voy como una bala vale 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 aquí está estamos aquí la última la séptima conecta con la energía de la creación ten fe te escuchan y te ayudan real como la vida misma cada uno que le llame como quiera Dios Buda Alá universo energía cuántica da igual pero conectar con eso conectar con eso a través del rezo la oración la meditación como queráis pero conectar con eso tener fe inquebrantable ya lo dice la fe mueve montañas es así os tratarán de decir que no es posible fe confianza visualización manifestación se crea la realidad y esta yo dispensa que lo puede decir mucha gente que ya lo tiene más que comprobado y que te escuchan y te ayuda como que ahora mismo estamos acompañados ya lo sabéis y nos escucha y nos ayuda pero hay que pedir si no pedimos ellos no mueven ficha porque respetan nuestro libre albedrío entonces hay que pedir y que pedir con fe y al menos tres veces para que sepan que vamos en serio ¿vale? este es mi niño ya lo conseguí eureka y su frase favorita creer es crear mamá creer es crear y creer que es posible si no crees que es posible no lo vas a llevar a cabo crees que es posible si yo he podido tú puedes y por último aquí me tenéis para lo que necesitáis aquí están mis redes sociales por favor echarle una foto una amiga está pasando una hoja por si queréis que os mande información de mis terapias de mis talleres si conocéis alguna familia con niños de la nueva era darle mi teléfono que aquí está mis redes sociales que yo encantada el compromiso que tengo con la vida es devolver la gratitud de haber conseguido lo que hemos conseguido mi compromiso con la vida es devolverlo entonces pasar esta información tomarla en serio por lo menos para contrastarla si no la queréis creer por lo menos para contrastarla para meteros en Google y contrastarla pero con constancia con seguridad no os deis por vencida que estos niños vienen a despertarnos a despertarnos por las buenas o por las malas así que profundamente agradecida muchísimas gracias muchísimas gracias Gaby muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido si os queda alguna pregunta queréis hacerle alguna cosa gracias a todos a todos así ya i y i i i i Gracias.